saludos my brother cómo están espero que estén súper súper bien oigan mi gente como ustedes están gustando mucho otro tipo de vídeo le traje uno hoy demasiado épico una pregunta extremadamente bacana cuando se va la luz para dónde se va tiene lógica mi gente busco en google porque si comienzo a detallar entonces no terminamos hoy me entienden este la vuelta hoy si me contestan bien la persona yo le daré 500 pesos dominicanos son más de 20 dólares mi gente así que suscríbete al canal activa la campanita etiqueta me en mi instagram arroba consultó lo que tú estás viendo este vídeo ahora mismo así que sin más preámbulo y sin más prólogo vamos allá si usted me contesta esta pregunta correctamente en 30 segundos yo le voy a dar a 500 pesos está dispuesto dígame a ver mírelo ahí el conómetro patrón cuando la luz se va para dónde se va para la luz pero qué le pasa a la gente como así porque si para la luz cuando la luz se va se va para la luz se va para la luz porque de allá que viene y aquí para allá se va y si yo le digo que no es así porque yo sé porque yo tengo que decir que no es así porque yo sé que así porque sabe que está la luz yo que lo sé en cuatro segundos así mismo es rectifique y cuando viene donde va afuera cuando está fuera la luz donde entra para la luz con la planta oye papá tú tienes 30 segundos para contestarme esta pregunta si me la contesta correctamente tiene 500 puntos está dispuesto ya vamos a poner el conómetro cuando la luz se va para donde se va para otro barrio no y cuando se va de ese otro barrio donde se va para el otro y si se va ya es en esa ocasión es un apagón se va para algún lado la luz un apagón pero tiene problemas para donde se va la luz a parte claro para algún lado se va porque cuando tú salas de tu casa me voy a comentar usted bien gracias doña yo le voy a dar 500 pues esto me responde esta pregunta en 30 segundos no dispuesta si me gusta como guapo no ya no estoy guapa así que yo no estoy guapa guapa cuando se va la lupa donde se va se va para el pedro justo la luz se va más por el pedro justo que en todos los que en todos los sitios ya no sé si viste usted no me entendido cuando la luz se va para donde se va la luz para donde se va cuando se va la luz para donde se va para donde se va y cuando se va a ir la luz digamos usted disfrutando usted es un gancho que es un gancho que me está diciendo como que para donde se va se va para algún lado mi madre para la planta se va donde a la planta se vuelve ahí cuando la luz se va se va por el pedro justo debemos un saludo ahí a todos ustedes que no contestaron saludo a todos me engañaste si usted me contesta una pregunta yo le voy a regalar 500 pesos ok pero está bien en 30 segundos cuando cuando la luz se va para donde se va en mi casa cuando la luz la luz se va para donde se va no sé no en la pared no en la pared no sé dónde están yo digo que la luz se va para una disco cuando se va automólo crees como la luz cuando se va se va para una disco una disco discoteca no ya lo sabes creo que no un saludo ahí a toda su gente un saludo de qué país es usted los estados unidos un saludo ahí a donald ron no quiero para todo el mundo para que te voy a dar 500 pesos si tú me responde esta pregunta en 30 segundos está dispuesto si ok le dimos de lo mismo cuando se va la luz para donde se va cuánto punto parte pero para donde se va la luz cuando se va para todo para toda parte para toda parte si pero para donde se va y cuando se va del toconal de santa fe para donde coge para barrio méxico y cuando se va para barrio méxico por el play no por a la doctor cosa por el play ya perdiste no 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 mandame un saludo ahí a la luz cuando la luz se va para donde se va cuando la luz se va para donde se va tiene 20 segundos para responder si me la responde le voy a dar 500 pesos porque se apaga y se fue pero para donde se va para afuera para la calle la luz no camina la luz no camina la luz no camina por entonces la luz se ve deja de ver luz y está oscuro eso es que se va pero se va pero se va por algún lado eh para la calle si usted en la calle se va para la calle por una o de arriba afuera por ella se va que a afietar ella no se va para un lugar o se empaña en un lugar y se queda por ahí puede ser que vaya para la nube y se va a coger se vaya la nube y ahí se re nadie la ve porque la luz nadie la viste se va como que no no y quien la ha visto ella se fue la luz se apaga la lámpara eh ya no la ve que es lo que de lo mio tranquilo seguro si como te dicen a ti Peter Anguila claro algo hacé algo hacé adivine pana oye que lo que es yo te voy a dar 500 pesos si tu me respondes esta pregunta en 30 segundos te has dispuesto nada le das de españa ok inicio el cronometro cuando la luz se va para donde se va como se me fue a mi no se para donde se fue no dale que te quedan 20 segundos no donde se va la luz no se no tu no sabes para donde se va la luz cuando se va vale pues es facilisimo no estudia te vas a perder esos 500 pesos mi gente estoy aquí con Jason Bieber el mejor joyero del mundo que es lo que es que lo que es hermanito oye que lo que es para yo te voy a dar 500 pesos si tu me respondes si tu me respondes esta pregunta en 30 segundos estas dispuesto dale mi hermano claro que si mi hermano míralo ahí Jason Bieber cuando la luz se va para donde se va cuando la luz se va cuando la luz se va para donde se va o ellos le dan un botón a la compañía pero para donde se va para donde se va la luz se apaga si pero se va por el culado la luz para donde se va no se desiste y cuando viene para donde viene para la casa cuando se va sale de la casa no hay luz para donde ya sale no se desiste pero responde loco son 500 pesos bro le dan un botón y ya si mira 30 segundos perdiste perdiste te lo perdí ya dame un saludo a Jason Bieber Jason Bieber salúdalo que es lo que Jason Bieber suele seras tu mismo Jason Bieber Jason Bieber chiquit aín aín a